Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Hoy estoy en el café plástico de poderzo en Proqueta y bueno, vamos a probar aquí un minocito estoy con mi sobrina y vamos a ver qué tal el vino y las tapas aquí aquí pueden ver el nombre del local bueno, espera que lleguen los que vamos a consumir bueno, nos acaban de llegar las tapas todavía no nos han llegado la comida pero ya vamos a disfrutar de esta tapa quesito, jabón, papita bueno, empecemos y yo viendo aquí el plato y yo digo, no, miren, tiene este patacón tiene los costones y son papitas lo que pasa es que aquí no son papitas son patatas pero para mí continuaron siendo papas fritas pero yo pensaba que era el propio patacón las tapas están perdiendo ahora sí te llegan para ver y lo que hagas prueba lo que es para este gusto te gusta y bueno, el que notas es el function ese, amigo ¿ya ya está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tiene favor? Gracias Gracias Bueno Salud Tiene buen aroma Yo esperando El tenedor para comer aquí Bueno, creo que vamos a la de vino con la mano Y lo fuimos con la mano a probar el queso ¿Está rico el queso? Es como un queso madurado Y sabe como a queso de cabra Wow Está muy bueno Buenísimo Como un queso madurado Vamos a probar el jamoncito de este serrano A ver qué tal Buenísimo Bueno Bueno, bueno, bueno De verdad que se los recomiendo Bueno, bueno Con este vinito tinto Muy bueno Con este vinito tinto Muy bueno Con este vinito tinto No me queda más que despedirme Y tal vez que te suscribas por favor al canal Le den like Y Continuaremos por aquí esta aventura En España Y viajando Y viajando Salud